Cuando preciosa el panderete toca, Miguel de Cervantes. Cuando preciosa el panderete toca, y hiere el dulce son los aires vanos, perlas son que derrama con las manos, flores son que despide de la boca. Suspensa el alma y la cordura loca, queda a los dulces actos sobrehumanos que, de limpios, de honestos y de sanos, su fama al cielo levantado toca. Colgadas del menor de sus cabellos, mil almas lleva, y a sus plantas tiene amor rendidas una y otra flecha. Ciega y alumbra con sus soles bellos, su imperio de amor por ellos le mantiene, y aún más grandezas de su ser sospecha.